Bueno, sí, primero agradecer al Centro de Empleados de Comercio que siempre cede sus instalaciones, estamos muy cerquita de la Escuela 213 y bueno, en este momento la charla la están teniendo los estudiantes de quinto año y como vos muy bien decías, estamos ante la presencia de Sergio Basile, él es un diputado provincial, pero que también hace un trabajo de prevención sobre grooming y uso responsable de redes sociales. Tal cual lo expresabas, es un tema de actualidad que capta la atención porque ellos son usuarios permanentes de redes sociales y bueno, y es cierto que se pueden generar situaciones evitables si tenemos algunos cuidados y algunos reparos en cuanto al uso. ¿Esta actividad forma parte de alguna materia en particular? ¿Está pensada desde qué ámbito de la escuela? Sí, en quinto año ellos tienen la materia que se llama Construcción de Ciudadanía y Derechos y justamente la profesora Marcela Pascual en el ámbito de su espacio curricular y de proyectos que también tenemos al interior de la escuela, plantea la posibilidad de que los chicos conozcan un poco más acerca de esta temática y conozcan también sus derechos, o sea, qué hacer ante situaciones de acoso, ante situaciones de grooming, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que está permitido, qué es legal, qué no es legal. Inclusive la publicación y la viralización de videos, de fotos, todo lo que implica esto de que está tan desvirtuado lo público y lo privado. Entonces, bueno, adquirir conocimientos, saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis responsabilidades en el uso responsable de las redes sociales, nos parece que tiene que ver con la formación de los ciudadanos de esta localidad. Este tema, ¿no?, del grooming, se empezó a hablar mucho, bueno, en los últimos años, pero la pandemia ha agudizado incluso aún más esta problemática, teniendo en cuenta el crecimiento del uso de las redes sociales, de los celulares, de las computadoras, hasta para ir a la escuela, para trabajar, bueno, se utilizó como mecanismo de vida durante dos años y desde allí hubo muchos delincuentes, abusadores que han aprovechado esta situación. Es cierto, no nos olvidemos que la educación durante dos años estuvo atravesada por la virtualidad y la virtualidad en realidad vino para quedarse. Es una herramienta sumamente útil para algunas trayectorias educativas, para situaciones de educación a distancia, o sea, es una herramienta muy buena, muy noble, que, bueno, que tiene que ser usada responsablemente. Y es cierto, o sea, en simultáneo a una situación de clase o de trabajo educativo, uno puede estar en otra pantalla siendo acosado, siendo asediado por alguien, por un desconocido. Entonces, bueno, lo que están haciendo en la charla, Sergio Basile les está explicando justamente cuáles son los mecanismos de alarma, cómo darme cuenta, qué puedo compartir y qué no, qué es lo que sucede con los perfiles, los perfiles falsos, quién se puede estar escondiendo detrás de un perfil. O sea, algunas pautas para, bueno, reconocer situaciones peligrosas, pero a su vez no dejar de hacer uso de una herramienta que es muy valiosa, muy valiosa. Se los ve muy interesados a los chicos en esta temática, preguntando, escuchando, bueno, realmente se han abierto a esta propuesta. Sí, en general uno intenta problematizar situaciones y, bueno, y brindarles distintas respuestas para que ellos también puedan generar sus propias conclusiones. De hecho, vos estuviste y, bueno, y ya se generaban interrogantes y consultas y dudas que tienen que ver con esto, que se sentirán de alguna manera afectados por lo que se está diciendo y, bueno, y quieren saber más. Es una manera justamente de acercar el problema y ver posibles soluciones.